¡Ay! Hemos hecho un tema hace un tiempo cuando estábamos viviendo en Nueva York porque extrañábamos tanto la tierra en donde las mujeres muelen una mixtura de chocolate con chile como lo acostumbramos nosotros a hacer en la ofrenda del Día de los Muertos en la ofrenda de los ancestros, pues, de los abuelitos de mi padre, en mi caso le ponemos una botella de tequila y unos cigarritos porque es lo que a él le gustaba aunque murió, pues, de eso, ¿no? y bueno hemos dedicado este a las molenderas La Cumbia del Mole Cuentan que en Oaxaca se toma el más calco café Cuentan que en Oaxaca se toma el más calco café Dicen que la hierba le cura la mala fe Dicen que la hierba le cura la mala fe A mí me gusta el mole Querida soledad Querida soledad Se muele la canela Se muele pimienta clavo Se mueve la molendera Se muele ese chocolate Se muele también el pan Se muele la almendras seca Se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate Se muele el chile y también la sal Se muele la canela Se muele pimienta clavo Se muele la molendera ¡Ahora que se muele, eh! ¡Tócalo, Paul! Se vale bailar, ¿eh? ¡Epa! De Oaxaca y Nueva York Paul Cohen En el saxo tenor Sonora en la Ciudad de México El maestro Leo Zocchi En el acordeón De la Ciudad de México Y de Padre Guaraní El maestro Celso Duarte De Venezuela El maestro Rafa Gómez En la guitarra ¡Ahora que se mueve! Del estado de Michoacán En México El maestro Luis Guzmán En el bajo De Ameca a Meca a México La maestra Patti Piñón Perfusión ¡Woohoo! ¡Woohoo! De Chile El gallo cerca De la batería ¡Rosa! Se muele, se muele, se muele Se muele, se muele Se muele ese chocolate Se muele también el pan Se muele la almendra seca Se muele el chile También la sal Se muele ese chocolate Se muele la canela Se muele pimienta el clavo Se muele la molendera Se muele la molendera Se muele la molendera Cuentan que en Guajaca Con agua es el chocolate Cuentan que en Guajaca Con agua es el chocolate Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar Para que haga su manda Por la pasión de soledad Para el que haga su manda Por la pasión de soledad Mi querida soledad Me va a guisar un molito Por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo Mi querida soledad Me va a guisar un molito Por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo Mi querida soledad Por el cielo de Montalbán Mi querida soledad Me va a guisar un molito Por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo Mira que bonita Oye Y vamos a oler Gracias La mujer nos dio de comer Te iba a decir que la valentía De tu madre A veces en algún momento de la vida Ir contra una costumbre Una tradición Que tuvo que ver tal vez con casarse Con una persona con la que no deseaba Fue algo que te transmitió En su honestidad y en su libertad Que con eso te quiso decir en su vida Sé libre Y anda adelante con tus ideales ¿No? Con tus Efectivamente tu madre Fue como una especie de De estandarte Alguien a quien vos seguiste ¿No? En esa idea Sí, claro Sí, es una mujer muy aventada Ella se escapó a los 14 años Y fue a la Ciudad de México Y no hablaba mucho español Es una antropóloga innata ¿No? Es un Tiene un aprecio por la vida muy especial Me decía el otro día Siéntate aquí Lila Mira Observa a esas mujeres Pero no seas muy obvia Y míralas Míralas Qué fuerza de mujeres ¿No? Así como Ella está siempre notando cosas Que están en nuestro entorno Que ni tomamos en cuenta ¿No? Así como Pues lo cotidiano ¿No? La preparación de la comida Me emocionó mucho venir aquí Y comer locro Y tener Esa presencia del maíz ¿No? En sus costumbres aquí Me encantó En Picados y Milagros En el libro interno Hay muchas obras De muchísimos artistas Distintos Yo me preguntaba ¿Las canciones nacieron A partir de las obras O las obras nacieron A partir de las canciones? Fue recíproco En realidad Alfredo Vilchis Es un exbotista tradicional Que hizo el exboto mío Sobre mi hijo Benito Y está en la colección de pinturas Y me pareció fascinante su trabajo Porque hablaba de temas Muy contemporáneos Entonces se lo propuse A un pintor amigo nuestro Y él convocó A otros pintores Y está Dulce Pinzón Está Demian Flores Está Un número de artistas De diferentes partes de México Que hacen su versión del exboto Algunos más contemporáneos Y más irreverentes que otros Y bueno En México es muy visual Entonces Quería compartirle eso al mundo Junto con las canciones Compuse Después las canciones De haberme entregado las obras Entramos al estudio A hacer los arreglos Así que Fue muy recíproco ¡Suscríbete al canal!